¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en CCACraftSMB. ¿Por qué estoy aquí esta noche? Por una ocasión muy especial. No sé si subiré este capítulo antes o después de Leodoras Inocentadas. En cualquier caso, hoy, día 17 de junio, Willus, Juanjo, señor Frico, como queráis, cumple ni más ni menos que 19 años. Así que quise felicitarlo un poco. Ahí está su choza asquerosa. Voy a regalarle un CD. Acabo de conseguir este CD. Me ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. La gente que ha estado en el servidor lo sabe porque estaba todo el rato quejándome. No suena. Sí que suena, pero muy bajito. No sé por qué. Pero bueno, es este CD. Porque este es el mío. Y ese no suelo de nadie. Es mío. Por cierto, si al final sí que subo antes el otro vídeo, aquí es donde encontré el CD. Soy idiota. Buena Inocentada. Buena Inocentada. Puedo quitar esto ya. Y si no, pues ya veréis de qué hablo en el próximo capítulo, supongo. A ver, lo que quiero hacer es... ¿Qué carajos? Pues si no cambié de textura. ¿Qué demonios? Bueno, no tengo ni idea. Pero lo que quiero hacer es crear un montón de lana con estas cuerdas. Así se hacen. 10 y 11 no me basta. Creo que no me basta. Voy a ver. Porque... Porque... Espera. Un cofre también. Voy a romper este cofre y voy a... Tengo que tirar algo. Ojo. Y... Y... Esta tierra, supongo. Poco espacio en el disco, dice. Y eso que no uso el disco C para nada. No sé por qué se... Se carga el espacio del disco C. El mismo. El Windows. A ver. ¿Cómo se lo pongo aquí? Es una casa muy pequeña. Lo que quiero hacer es... Esto. Aquí ni siquiera cabrá, creo. Se lo pongo aquí fuera. Ha explotado media carretera. Genial. Aquí cabe. Sí, aquí cabe. Voy a ponerlo solo en el centro. Y... Por fuera... Hago una especie de regalito. Ahí no. En fin. Pilláis la idea. Esto es como un lazo o algo así. Sí que me basta. Sí que me basta. Espera. No. No me basta. Joder. No me basta. No me quedan ni ovejas ni... En caso de Willows. No creo que le importe. Qué malvado soy. Soy una mala gente. Espera. Si lo hago simplemente así... Da igual. Lo hago así y ya está. No. Aquí va... Esto. Y gracias Extreme por dejarme vuestras cuerdas. Yo no tenía. No. Espera. Sí. Tengo que dejar el disco aquí. Disco. Felicidades por tus 19 años. Que cumplas muchos más. Y bla bla bla. Y bla bla bla. Algo así. Una especie de regalo. Felices. 19. Anos. R. Creo que le gustará. En fin. Solo quería grabar esto. Un pequeño vídeo felicitatorio a Willows. Muchas felicidades. Que disfrutes de tu regalo. Aunque no sé si tendrás un diamante para crearte una cosa de esas. En cualquier caso siempre puedes venir a mi casa y usar la mía. Porque es una música tan bonita como esta. Voy a bailar. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre dadle a like favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.